en esta ocasión 12 luminarias del deporte de la romana serán inmortalizados en este quinto ceremonial a celebrarse ya próximamente para esos detalles y para todos los pormenores que anteceden y que serán parte integral de ese evento tan importante para el deporte de la romana recibimos al señor presidente del comité permanente del pabellón del doctor jose reyes buenos días a todos y a ella y a todas que hay dos y hay dos ya vi que a los compañeros del comité permanente buenos días a todos y a todas nuevamente somos convocados para reconocer exaltar e inmortalizar a un grupo de atletas y propulsores en la diferente disciplina deportiva que se han practicado a lo largo y ancho de nuestra provincia y que tenemos como parámetro de medida alrededor de los años de 1930 en los pasados cuatro ceremoniales se han inmortalizado entre propulsores y atletas unos 44 46 inmortales que hoy engrandecen nuestro palnazo deportivo para esta ocasión el comité permanente del deporte romanense partió para esta evaluación de un banco de datos de alrededor de 1 200 deportistas se hicieron una serie de ronda de evaluaciones y de preselección hasta llegar a prese a seleccionar a los 12 inmortales del deporte romanense que serán exaltado el próximo domingo 6 de septiembre a las 10 de la mañana en el salón principal de la alianza juvenil por el deporte y la cultura de la romana que queda en la calle flamboyán de la urbanización residencial buena vita norte allí están como natural ambos sexos allí hay propulsores allí hay atleta de lo que nosotros hemos denominado vieja gloria hay atleta de los años 60 70 y hay atleta de los años 80 como nuestro ceremonial se celebra cada dos años nosotros tenemos un número de establecido de atleta y propulsores que nominamos que está alrededor de 10 o de 12 o de 12 atleta hago esta aclaración porque en otro pueblo se hace anualmente y seleccionan entre cinco y seis atleta nosotros como lo hacemos cada dos años seleccionamos entre 10 y 12 este año